La Iglesia de María María Santísima, la Madre de Jesús, la Santa entre los Santos, la Elegida de Dios. La Iglesia celebra muchas fiestas de María a lo largo del año. El culto de María se ha desarrollado en toda la cristiandad a lo largo de los siglos. Muchos pueblos la tienen como patrona. Ha inspirado a muchos pintores y escultores. Grandes poetas le han cantado. En los cuatro evangelios María está muy presente, aunque sea de forma discreta. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué me saludas? Es el Señor quien me envía. No temas María, tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Pero eso no es posible. Nada es imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor. Haga sin mí según tu palabra. Grandes cosas esperan de este recién nacido. Yo te ofrezco lo que tengo. Gloria a Dios en los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Simeón, bendice a esta pobre esclava del Señor. María, debes alegrarte por el Hijo que Dios te ha enviado. Siempre serás bendita, aunque una espada te atravesará el alma. ¿Qué? El Señor esté contigo, profetizana. Te conozco, tú eres María de Nazaret. Sé que el Señor está contigo. Dios te ha dado ese niño, que salvará para siempre a todos los que crean en él. Jesús, te has perdido en el templo. Estábamos muy preocupados. ¿No tenéis por qué? ¿No sabéis que debo ocuparme de mi padre? ¿No? Sí. María, Jesús, tu Hijo, anuncia la salvación. Algunos dicen que es un gran profeta. Está en el lago de Tiberiades. Muchos le siguen y le aclaman. Y dicen, dichosa la mujer que te concibió y te amamantó. Yo he sido siempre un instrumento en manos de Dios. Y me acojo a su misericordia y amor. Dios es quien hace las maravillas. Sea bendito su nombre para siempre. María, ten ánimo. Jesús, tu Hijo, estará siempre contigo y con nosotros. Llora, llora, María. Tu corazón de madre debe sufrir mucho. Nunca ha habido sufrimientos y dolores mayores que estos. Pero una madre puede soportarlo todo. Por eso, en este terrible momento, yo repito lo que me inspiró el Señor cuando recibí el anuncio. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclavo. Amén. 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 Amén.